Continúa la presencia del grupo de ciclomontañistas del departamento de Nariño que hacen presencia en los diferentes rectos federativos los cuales se cumplen a manera de clasificación a los próximos Juegos Atlánticos Nacionales en esta modalidad en distintas zonas de nuestro país El grupo nariñense tiene la dirección del profesor Carlos Manuel Rodríguez Estamos aspirando a llevar alrededor de unos 15 deportistas en las categorías prejuvenil, sub-23 y categoría junior, varones y damas El grupo de deportistas que en las diferentes categorías defiende los colores de Nariño estará en las diferentes válidas de la Copa Colombia que se cumplen en distintas zonas de nuestro país con el apoyo directo y el impulso de la Secretaría de Educación y Deportes y de la rectora departamental de esta disciplina Nos están apoyando la Secretaría de Deportes y la Liga de Ciclismo de Nariño Hay que tener en cuenta que cada mes se están cumpliendo las diferentes competencias que sirven de clasificatorias al máximo certamen nacional de nuestro país Los nuestros en las modalidades del Downhill y Cross Country han sido verdaderos protagonistas en las diferentes competencias Pues sí, son muchos eventos que se nos vienen ya que son preparatorios para juegos nacionales y queremos estar bien preparados y asumir con gallardía estos retos que se nos vienen encima El ciclomontañismo se constituye en una de las disciplinas que se alista se protagoniza en las diferentes contiendas a nivel nacional y es una de las modalidades que le ha entregado grandes satisfacciones a nuestro territorio